muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo fijaos el palado de la peña de fondo el pabellón olímpico de barcelona no perdón de badalona entonces ya sabéis dónde estamos estamos en la magic run badalona que es esta carrera vamos a hacer una carrera de 10 kilómetros pero justo antes hacer una carrera de 5 kilómetros entonces bueno la idea va a ser hacer la de 5 para calentar y luego la de 10 correr un poquito decente bueno la cafrada de kevin ya le hemos llegado que no poder carrera que nadie hemos olvidado el chip en casa de esta carrera no va a contar de manera oficial como que la he hecho a no ser que haga algo probamos que me he dejado el chip y seguro ahí no creo que puedo hacer nada no me va a contar y que ya la he liado ya está pero bueno la vamos a tener en las piernas vamos a intentar correr lo mejor posible los 10 después de los 5 el año pasado justo por esta fecha estábamos haciendo la media maratón de barcelona que también hicimos 5 para calentar y lo que hicimos la media salió bastante decente pero no llevo bastante carga ya sabéis estos días y nada vamos a ver qué podemos hacer en estos 10 la idea va a ser meterlos en 44 así como la de la merced que hicimos que la verdad que la merced no costó mucho hacerlo esto lo hicimos después de una semana que hemos hecho una de 43 pero bueno ahí vamos la maratón llevamos medio a iron man no hemos descansado nada el martes tenemos fisio antes de ir a irnos a la media de valencia así que bueno estamos aquí y vamos a disfrutar bueno obviamente podemos hacer la de 10 la de 5 intentaremos meternos ahora para correr un poquito los 5 kilómetros también primero para calentar y después hacerla la de 10 así que bueno vamos tranquilo en la de 5 ritmo de 5 y algo lo que sea no saben 26 27 minutos los 5 y después nos vamos a por a por los 10k vale a darle caña bueno gente la de 5 ya ha empezado vamos como ya digo suave esta carrera para calentarla y después pues ya apretamos en la de 10 después de estos 5 de calentamiento vamos a disfrutarla vamos a disfrutarla vamos a hacer eso 26 minutitos 27 lo que sea tenemos tiempo a ganas vamos vamos voy todo que ya está ahí gente ya está no bueno Bueno gente, aquí con la timbolada, nos hemos salido un poquito, la meta está por ahí, nos hemos salido antes, y vamos a la vuelta que nos faltaba, 5 kilómetros, en 25.35, a 5.06 o así, bueno, ya lo tenemos gente, ya hemos salido, vamos a por la de 10. La serpestina, nene, vamos a ver, viebre de 45, vamos, a viebre, aquí, aquí, ya lo tenemos. Espera, 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 estamos todos, a pillar sitio, ya lo tenemos. Vámonos, con Gabri, vamos, 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 ¡No! 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 ¡Vamos, Kevin, que te sale la última última parte, no! ¡Vamos, campeón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego!